Por fin Pinche Watts Es culero el vato, pero me cae bien Mira lo que tenemos aquí Como que los hombres no lloran, Sion Todos lloran Sion, te digo, nacemos llorando Apuesto a que vieron este acantilado y pensaron que no era lo suficientemente peligroso sin gente viviendo en él Estaban todavía No tiene mucho tiempo que están construyendo la casa Bastante reciente Digo, este recuerdo no es de los más recientes, pero aún así Nick me llamó y me dijo que viniera Te he traído aceitunas en Salmuara Son tus favoritas, ¿verdad? Oílo de River ¿Estará bien? Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa Por suerte se puede tratar Pero los gastos médicos No nos alcanza para construir esta casa, Isabel Apenas podemos pagar su tratamiento Estoy contento Porque ella va a estar bien, pero No sabes lo mucho que significaste el lugar para ella Le va a romper el corazón Te ayudaría Pero Ted y yo apenas vamos tirando desde que el mercado cayó ¿Y qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Le voy a decir que podemos lograrlo Le voy a decir que nos alcanza para todo No quiero que haga ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes, Isabel Si se entera No sé qué escogería ¿Y qué? Si ella elige no salvarse por el bien de este lugar Que así sea Si eso es lo que quiere Me molesta cuando vosotros los neurotípicos pensáis que sabéis más Sobre lo que es bueno para los demás Odio que me llames así, Isa ¿Piensas que esto es solo por ella? ¿Qué hay de mí, Isabel? Después de todos estos años No merezco ser egoísta Ni siquiera una vez No quiero estar solo, Isabel No voy a dejarla morir Eso es arrogante No me importa ¿A dónde vas? Voy a coger algo de este acantilado para llevárselo Al menos la reconfortará un poco Eso no hará que lo que estás pensando sea menos malo Le quería que te diera esto Dijo que se llamaba Todo está bien No No lo está Perdón, pero esta canción Oh fuck Esta sí es la que me hace sentir ¿En qué época está el juego? Creo que en 2012 Bueno Toma en cuenta Que Nosotros somos de una compañía Que se encarga de cumplir deseos Al entrar en los recuerdos De los Pacientes Así que es el futuro Es como el futuro Pero el juego lo hicieron por ahí De 2010 No recuerdo Pero ahorita estamos en Ajá, por ahí Solo piensen que es como 2010 Pero un futuro en el que 2010 está muy avanzado En ese aspecto Pero todo lo demás está normal Ya me dio hambre ver las aceitunas Y eso que a mí no me gustan las aceitunas Qué loco Ahí está Ah ¿Soy multicuenta o persona? Ambos ¿Nunca has probado las aceitunas? Así que Espera ¿En qué periodo estamos? Uy, ya casi llegamos al adulto Adulto, adulto Todavía estamos en tercera edad En temprana Así que realmente lo vais a hacer Sí La construcción comenzará en unos meses He ido un poco ajustado Tuvimos que repartir los gastos Pero con un préstamo No lograremos Es increíble Construir la casa de tus sueños En un lugar tan hermoso Vuestra boda Fue en el faro cerca de ahí Hace años, ¿verdad? Eso no es lo que lo hace especial Tenemos una larga historia con ese lugar Bueno, es genial tener buenas noticias En una reunión, al fin Salud y felicidades A los dos Ah, no, espero el mismo Salud y felicidades Salud Hey Salud Vuelvo enseguida Voy a tomar algo de aire fresco Yo también Muy bonita la música Me encanta Bueno, amigo Ha pasado bastante tiempo ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar lo difícil que es viajar Por unas pocas ciudades hoy en día? Es a River Siempre tan callada, ¿eh? De hecho, habla más en casa Y con Isabel Supongo que aún no tiene confianza contigo Así que soy el malo aquí, ¿eh? Oye ¿Le contaste a River aquello de lo que hablamos hace tiempo? Sí ¿Cómo se lo tomó? En general, se lo tomó bien Pero Algo me preocupa Desde el incidente Ha estado haciendo estos Extraños conejos de papel ¿Conejos de origami? Eso Montones de ellos Ah Yo salía a hacer animales de papel Para mi hija todo el tiempo ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo No ha hecho otra cosa que los mismos conejos Día y noche La casa está literalmente llena de ellos ¿Acaso no dijo Isabel Que eso era normal Con la dolencia de River? Sí Pero Algo no va bien esta vez Cuando le pregunto al respecto Nunca responde En cambio Pon esa mirada distante Es como si Esperara algo de mí Y lo extraño es que Siento Como Que hay algo que le debo también ¿Le preguntaste a Isabel? Sí Me dijo que le habló de eso Pero que no consiguió nada Bueno Seguramente no soy quien para opinar Pero te diré esto Te conozco desde la escuela Y eres de pensar demasiado las cosas Probablemente te lo estás imaginando No hay razón para alterarse Por lo general Cuando alguien dice eso Siempre hay algo que anda mal Pero Te daré el beneficio de la duda Tal vez tengas razón Tal vez Yo siempre tengo razón John Espera ¿Entonces? Ni siquiera él Sabía que pasaba con los conejos Olvida los estúpidos conejos Tenemos problemas mayores Es un recuerdo cerrado Y no hay ningún momento Por ningún lado No te No te preocupes Seguro podemos Sonsacarle uno ¿Cómo? Déjamelo a mí Voy a hacerle una visita Al barman Aquí viene el Neil ProGamer ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Hey ¿Podría darme un frasco de aceitunas en salmuera por favor? Seguro ¿En metálico o a crédito? Cheque Lo siento No aceptamos cheques Oh Entonces Póngalo en mi cuenta Espere ¿Quiere decir que no lleva dinero? Te has ganado un receteo ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Buenas ¿Podría darme un frasco de aceitunas en salmuera por favor? ¿Seguro? ¿En metálico o a crédito? Póngalo en mi cuenta Ando con ganas de gastar a lo grande hoy Oh Oh Gracias señor Aquí están sus aceitunas en salmuera Gracias jefe Hoy voy a Hoy va a recibir grandes propinas Gracias señor Eras un patán Neil Oh relájate Aquí vamos Pero ¿No es eso que tienes un frasco de aceitunas en salmuera? Así es ¿Acaso eres un amante de las aceitunas también? Claro que lo soy Acabo de comerme un frasco entero de hecho ¿Te molestas y te acompaño? En lo absoluto ¿Por qué no tomas asiento? Nos zarparemos un bote juntos Oh Ah Claro Eso suena genial Eva Desactiva el simulador de sabor ahora Oh Neil Creo que no me apetece hacerlo Me las vas a pagar Y así fue como conseguimos nuestra primera tostadora ¿Estás bien? Sí Sí Es que estoy Estoy paladeando el increíble sabor de las aceitunas Son increíbles ¿Verdad? Sí No puedo ni imaginar ahí que pudiera Encontrarlas asquerosas Tómate tu tiempo Aún nos quedan dos frascos Ah Fuck Entonces dije Hey Eso no está bien Y estuvieron de acuerdo ¿Sabes qué más hay que arreglar en la sociedad hoy en día? Sí De hecho lo tengo aquí ¿Por qué? ¿Puedo verlo? Bueno Aquí está Y congela Ya era hora ¡Por Dios! ¿Qué tal las aceitunas, Neil? Cierra el pico Pobre vato Efe el pobre Neil Vale Espera No te atrevas a No te preocupes Cielos ¿Lo ves? Lo tengo según las reglas ¡Jolcaplasta! Neil ¿En serio? Estoy tratando de concentrarme Y estás estropeándolo Merece la pena Créeme Vale Creo que es así Y ¡Bam! A ver ¿Qué es este recuerdo? ¿Qué recuerdo nos dio? ¿Qué recuerdo nos dio? ¡Adulto! ¡Adulto! Eh Todavía no anciano Pero adulto Estaban de ser como unos No sé ¡Por todos los koalas! Oye Que no eres australiano ¿A quién le importa? Estamos como a 20 millones de nanómetros del suelo Y sentados en un maldito faro Simplemente salta No es como si pudiera hacerte daño aquí ¿Me estás tomando el pelo? ¡Eso maldito suicidio! No me puedo quedar aquí No me puedo ir Cielos Odio cuando pasa esto Te juro que si ¡Este lugar! ¡Eva! ¿Qué rayos? ¿Qué hay una? ¿Por qué la abandonarían? Supongo que ya no la necesitaban ¿Ya no la necesitaban? Para los barcos, quiero decir Ya sabes cómo es Ahora que todo tiene GPS Y eso Mira, River Este lugar significa mucho para mí también Y he estado pensando En nuestra situación Las cosas eran bastante estables Si ahorramos En unos años Podríamos construir una casa aquí arriba Va a ir ajustado Pero estoy seguro Podemos verla desde la ventana Por la ventana Por la mañana Por la noche Siempre estaremos cerca Y podríamos visitarla en cualquier momento Nunca más estará sola, John Podré cuidarla todos los días Sí Lo haremos Bien por ellos Me estás tomando el pelo ¿Recuerdas lo que pasará? Es como haber descarrilar un tren El final no es más importante Que ninguno de los momentos Que llevan a él Lo importante Lo importante es que aquí Son felices Sigamos El problema de la historia Ya están increíblemente Ya están increíblemente Shipeados Estos dos No serías el primero Espera un momento Estaban refiriéndose al faro como Anya ¿No es cierto? Supongo que sí Entonces ¿River Rechazó su tratamiento Por culpa de un faro? ¿No es eso Un poco demasiado extraño? He visto cosas más raras En este trabajo Yo también Pero Jamás consigo entenderlas No es nuestra incumbencia De todas formas Ella no es nuestro cliente A ver Vale A ver A ver ¿River? Ok Seguimos en esta etapa De subida Bien ¿El conejito se quedó acá? Por el amor de Dios Otra vez no Conejo Oh ¿Será que aquí Era cuando Empezaba? Es que No recuerdo todo del todo Obviamente ¿Será que aquí era cuando Empezaba a ser los conejos? Porque solamente hay uno Oh Creo que sí ¿Has ido a la pelicuería Tan temprano? ¿Qué es lo que estás haciendo? Conejos ¿Viste el conejo Que te dejé? Sí Háblame de ese conejo Ah Describe al conejo Ah ¿Era amarillo? ¿Qué más? Un poco hinchado ¿Y? Bueno Solo un conejo de papel No sé cómo describirlo Estás actuando raro River ¿Algo va mal? River No sé tú Pero estoy sintiendo Un déjà vu inverso Creo que ese ser Sea acerca de su problema Pero Es raro incluso para eso ¿Crees que ella... ¿Y tú? Tal vez ¿Quién sabe? Pero como dijiste Ella no es nuestro cliente Hagamos lo que nos pagaron hacer Y fin Cuéntenme Neil Ok Es el platypus Así que este es el día en el que comenzó Conejos Muchos conejos Un piano viejo Un viejo piano de media cola ¿Cómo demonios subieron esta cosa por las escaleras? ¿Quién sabe? Pero apuesto que sería pan comido para la TARDIS No lo creo Ni siquiera lo puedes meter por su puerta Es verdad Bueno Decidido Mover pianos es un dolor de muelas para todo el mundo Probablemente se pasaría en un episodio entero solo para meterlo No me importaría ver ese episodio A mí tampoco Suena bastante épico La TARDIS es la máquina del tiempo La nave espacial máquina del tiempo del doctor de la serie Doctor Who Bueno El chiste es que la TARDIS tiene apariencia por fuera de una cabina de teléfono Entonces por eso no entraría al piano En fin Pero por dentro es gigante Este juego es de mucho antes que de Inception Cierto De hecho Pero ese tipo de conceptos ya existían El tipo de ciencia ficción de Implantar una idea Nice joda Todavía no entiendo los conejos ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay nada aquí? Me encontré unos doritos ¡Felicidades! Espero que los disfrutes Aquí es donde estaba la casa La casa que nunca debió ser O sea ¿Qué tienen los lugares altos y peligrosos que tanto atraen a la gente? Acrofobia Algo que aparentemente Johnny River no tenía La acrofobia es el medio de las alturas ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Por eso te acercaste a mí entonces Espera, ¿dónde estamos? Sí ¿Y ahora? Supongo que es parte de eso Mira Fue hace mucho tiempo No es muy importante ahora Pero Isa me dijo que debería contártelo No debería haber manchado nuestro primer encuentro así ¿Qué es eso? ¿Una pelota de enano? ¿Puedes tirar esto desde aquí hasta donde está Anya? No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? River ¿Estás loca? Sal de ahí Creo que este recuerdo no es tan dejando al anterior ¿Crees que están conectados? Probablemente Vamos a ver ¿Por qué se habrá cortado el pelo? Lo prefería largo ¿Dónde está nuestro recuerdo? Nuestro momento ¿La mochila? Oh, sí es la mochila Vamos a ver de dónde viene esta Ok Ya estamos llegando un poco más para atrás Todos los que lo padecen son diferentes, John Que ella y yo tengamos el mismo síndrome No significa que tengamos la misma cabeza Pero debería ser capaz de ayudarla Al principio todo iba bien Pero Ahora Está aún más distante que antes Incluso cuando estábamos juntos Ella Ella no está Conmigo Empieza a pasarme factura Ya no sé cómo seguir con esto Bueno No puedo hablar por ella Pero Muchos Añoramos conectar Aunque Ser capaz de decirlo Ya es otra historia Solo porque le cuesta expresarlo No significa que no sienta nada Ella aún sigue ahí ¿O no? A veces tienes que tener fe En que a ella le importas Eso es difícil de hacer Un día sí Y otro también Lo sé Espera Pero ¿Por qué tú pareces tan normal, Lisa? O sea ¿Acaso no tienen la misma enfermedad? En mi caso Me diagnosticaron cuando era niña Con esfuerzo Es posible aparentar Y seguir las normas sociales De forma sistemática Pero ¿Sabes qué? Envidio y compadezco a River Yo Soy una actriz Porque lo he sido durante toda mi vida No solo en el escenario También fuera Y prácticamente en todo momento Soy muy buena haciéndolo Porque actuar Es la única opción que tengo Para mí es la única forma De ser Normal Pero River Ella nunca hizo eso Se mantuvo aislada Y se negó a aprender A superarlo No sé si fue por elección O por limitación Si fue por valor O miedo Hay días en los que ya no puedo soportar Seguir fingiéndolo Y entonces Comprendo que es demasiado tarde La Isabel Que todo el mundo conoce Es un papel Mi yo real Es desde hace tiempo Una extraña Creo que al final Solo la envidia No había conocido antes Ninguna mujer con eso Técnicamente Aún no conoces ninguna Esto no es asunto nuestro Vámonos Ok, de aquí Ya veo Entonces El mundo sería más bonito Si las personas recordaran más Las caras Ah, esta es la cosa Con los recuerdos Ya ven que hay gente Que se ve como transparente Aquí Es porque son gente Que no recuerda John No recuerda sus rosas ¿Alguna novedad? No ¿Qué estás arreglayando? El traje nuevo Del emperador Me encantaba Cuando era niña Aún te gusta, ¿eh? Claro Solo que Por otras razones Cuando era niño Me encantaba La serie Animorfos Lo sé Tu madre te dio Un libro de ellos Como regalo de boda Sí Ese fue un regalo De bodas Bastante extraño Supongo que Estaba obsesionado Con ellos Cuando era niño ¿Por qué ya no los lees? Los vi Están acumulando Puelvo en el garaje Bueno Crecí Y ya no me gustan Supongo O sea Son libros para niños ¿Qué tiene de malo Leer libros para niños? Son reconfortantes Supongo que sí Creo que voy a llevarme este ¿Pero qué ha ido David? ¿Es mi personaje favorito? Eh No lo sé ¿De qué están hablando? Animorfos ¿Los has leído? No ¿Sí? ¿En serio? Más o menos ¿Sabes en qué animal Se transformaba David? Eh Ah 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 ¿En un tigre? Eh Juan A ver A ver La G ¿Dónde está la G? Eso no suena bien No te preocupes Lo buscaré por ti Tobías Alcón Rachel Oso Jake Tigre Marco Gorila David Cobra Cobra Casi Lobo ¿Por qué? Oh Solo preguntaba Podrías haberlo buscado en Google Ah Entonces sí Es tiempos modernos ¿Qué animas? Ah Era Cobra No ¿Cómo borro? Corro Ah 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 A ver Vamos otra vez Ojalá me hubieran seguido con las portadas viejas en lugar de estas tan sencillas ¿Estaban guay? Creo que sé a qué se refiere Sí, sí Oh Adulto Adulto joven Boda La boda Oh, ya se va todo el mundo Pero sí acabo de llegar Parece que te pasa mucho en las fiestas Oh Guárdate tus ridículos golpes bajos para los inseguros Ay, Neil Boda Boda A ver Ah Un frasco de aceitunas en salmuera Veo el fromage ¿Pero dónde está el ratón? Es lo más patético que has dicho todo en la noche ¿Querrías decir Lo más patético? Guau Ay, Neil Nunca cambies Vamos a ver Quizás están arriba estos chavos Estos señores Estos sujetos Los chavos A ver Ay, mira Aquí están los chicos estos ¿Qué hacen? 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 ¿Notas alguna diferencia? Ahora que tenemos los anillos Digo No ¿Por qué? Pues sí En realidad Sí Creo que sí ¿Cómo es? Es solo Diferente Simplemente Las responsabilidades Supongo Responsabilidades ¿Te gusta el nombre Anya? ¿Qué? ¿Te gustaría Llamarla Anya? Entiendo Sí Anya es un muy buen nombre Para ella Hey Ven conmigo No No creo que sea buena idea Seguro me tropiezo Y me caigo No te preocupes Simplemente sigue mis pasos Están bailando En el paro Qué bonito Ouch Mi trasero Creo que me has pisado La sienta Vamos Intentémoslo de nuevo Oh Bailaron Hasta el amanecer Lo promete Promete serle fiel Amarla y respetarla Tanto en la riqueza Como en la promesa En la salud Y en la enfermedad Hasta que la muerte Lo separe Lo prometo Y tú ¿Aceptas a este hombre Ante ti Como tu legítimo esposo? Promete serle fiel Amarlo y respetarlo Tanto en la riqueza Como en la promesa En la salud Y la enfermedad Hasta que la muerte Lo separe Sí Por el poder Que me ha sido Octorgado Yo os declaro Marido y mujer Amos y caballeros Les presento Al señor Y la señora Wiles Ah La boda Sí ¿Qué pensabas Que era? Simplemente Se me dan mal Las bodas Esto Mis ojos Tienden a dejar Escapar fluidos No sabía Que fueras Tan sentimental Oh Dije mis ojos Quería decir Mi boca Y con fluidos Me refería A fluidos Y sólidos Es una imagen Encantadora Gracias Neil Vamos Encontremos Una forma De salir de aquí Toda esta alegría Y felicidad Te está Poniendo nervioso A ti también No Simplemente No me gusta Ver como la gente Comete errores Uff ¿Qué pasó Con eso De disfruta Al momento? Eva ¿Tú qué sabes Que nosotros no? Oh Mejor voy a ver Cómo está tu tía De acuerdo De acuerdo ma Dile que gracias Por venir Tare Estoy orgullosa De ti Joey Joey? Joey? Oh Es el nombre Del abuelo Murió antes De que naciera Ma me llama Así como apodo ¿Por qué nunca Me lo contaste? Porque prefiero Que me llames John Ah por favor Otra de esas infancias De abuelos sentimentales ¿No? ¿Qué tienes en contra De ellas? Quiero decir Tú hablas bastante De tu abuelo Que no lo hago Como digas Joey Así le decían Por el abuelo Interesante No se puede hacer nada River Estoy seguro De que no fue a propósito Vamos Llegamos tarde Espera ¿Eso es un Conejo? ¿Crees que esto Es el origen De todos Aquellos de papel? ¿Por qué se obsesionaría Con un animal Atropellado? Además Tantos años después No me preguntes A mí Tú eres la mujer Aquí Me convenceré De que soy La única Cuando hagas Un salto De puenting Sin cuerda Uh Te quemó Neil Sabes que es Una boda Fantástica Cuando al momento Es un animal Atropellado Hey Tal vez Ella lo vio Como una metáfora Del terrible matrimonio Hacía años después Empezó a hacer conejos Porque le recortaba Lo podrido Que estaba Oh Ya sabes Algo igual De pretencioso Mara historia Neil Algo igual 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 Gracias por ver el video.